Que el rojo y blanco ondee sin cesar y el himno del departamento se entone en cada premiación de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. Es la meta del Valle del Cauca que sueña con repetir el campeonato de las justas deportivas más importantes del país. Tal y como sucedió en el 2019, donde luego de 23 años la delegación del Valle conquistó los títulos de los Juegos Nacionales y Paranacionales, el gobierno departamental trabaja para brindar todas las garantías a los deportistas. Este 2023 nuestro departamento, como ya es insignia, se prepara para llegar a la meta buscando nuevamente el título más importante, el bicampeonato de los Juegos Nacionales y Paranacionales Eje Cafetero 2023. De la mano del esfuerzo de todos y cada uno de quienes viven y sienten día a día la camiseta rojiblanca de nuestro Valle Oropuro, tal como se hizo con el doble título de las justas del 2019. Para lograr este objetivo, Indervalle ha puesto a disposición de los deportistas todo el apoyo con escenarios, entrenadores, preparadores físicos, deportólogos y el centro de medicina con el fin de lograr una óptima preparación de cara a las justas que se realizarán en el eje cafetero. Es por ello que se habilitará el 100% de la Villa Deportiva, que contará con un hospedaje de 80 atletas y la alimentación diaria de más de 250 de nuestros deportistas. Además, se fortalecerá el equipo biomédico con el trabajo de alrededor de 100 especialistas que estarán en el funcionamiento del centro de medicina, 100 personas encargadas de brindar el apoyo administrativo, jurídico, financiero y logístico. También les garantizaremos la contratación a los 300 entrenadores, 18 preparadores físicos y 25 metodólogos que estarán prestos para nuestros atletas del deporte convencional y paralímpico, apoyando de manera integral los procesos de cara al reto del 2023. La idea es que el Valle del Cauca consiga superar los logros deportivos alcanzados en el 2022 cuando conquistó 43 títulos nacionales. El 2022 fue un gran año para nuestra entidad, porque además de que nuestros deportistas nos hicieron soñar y llegar a lo más alto de los pódiums, tanto a nivel nacional como internacional, este 2023 no será la excepción. Lograríamos el bicampeonato de los Juegos Nacionales y Paranacionales, pero además seguiremos fortaleciendo los procesos deportivos de nuestros atletas, para seguir dejando en lo más alto a nuestro Valle Invencible.